Es un trabajo que empezó allá por noviembre del 2017 cuando estábamos organizando el segundo simposio de escultores en Chatarra y en Madera y bueno, los escultores justamente hicieron seres relacionados con la mitología de esta zona con las leyendas de este lugar y asociadas sobre todo en la mayoría de los casos al cuidado del ambiente con algún mensaje en ese sentido, del Coquena, de la diosa del agua de sacar solo lo que necesitábamos y bueno, los escultores hicieron una obra de arte espectacular cuando terminó ese simposio habíamos acomodado la promesa de que íbamos a hacer un sendero temático con eso y bueno, finalmente hoy podemos decir que cumplimos y bueno, es un sendero bastante atractivo para que lo visite la gente es para todos los grupos de edades, de los más chiquitos hasta los más grandes de muy poca dificultad porque uno lo puede realizar tranquilamente es algo cortito a la mano así que bueno, muy contentos de poder contar con esta oferta recreativa en el parque sumar una más estamos viendo si llegamos, aunque sea para fin de noviembre es un sendero también que viene siendo muy anunciado que no se para, digamos, pero bueno, tenemos algunos impases a veces de lo económico, a veces otras prioridades y demás es un sendero que lo venimos contando que va a ser apto para personas con discapacidad o sea, un sendero inclusivo que si bien está destinado también principalmente a gente que no tiene ninguna discapacidad justamente para sensibilizarlo y ver, digamos la importancia de tener en cuenta algunas cosas en el cotidiano bueno, es un sendero que trabaja los sentidos, ¿no?